Es que después de que puso Lelayegua puso Truco de la muya de éxito Oiga, no seguido Señores y señores, ¿han visto ustedes alguna vez una muya? ¿Saben lo que es un...? Oiga, pene, pene No, es que el pololo Oiga, y lo voy a decir, le explico, le explico el pololo El pololo, miren, fíjense, el pololo llega con la garrafa Con dos, y en medio cojete, ¿me entiendes? Aparece con la garrafa y se le sienta al lado ahí Y entonces la garrafa y empieza, ¿me entiendes? No, pero es cariñoso, ¿me entiendes? Es puro cariño nomás Vamos a ver el video del truco de la muya Es espectacular este video El truco de la muya, miren El truco de la muya Ah, este truco No tiene nada que ver con muya ¿Qué es lo que es muya? El truco mula Ah La gente lo pidió mucho, es muy bueno este video, ¿ah? Es un histórico de Tres Condores Juego en tus ojos, se llama esa prueba de la explotación Ayayay, esa es la prueba que queríamos ver Eso es Albarito, Albarito, venga, venga, venga Oye, él tiró todo, miren Albarito Albarito, Albarito Hace mucho tiempo que no veía Oiga, qué bueno Veámoslo de nuevo Veámoslo de nuevo Hace mucho tiempo que no veía